hola chiquis espero que estén super bien y hoy todo para que uno pueda seguir el cristo eso que ya hace en fin, miren estamos en mi nuevo apartamento este es la consideración del blog pasado así que si no entienden nada de este apartamento pues tienen que ver el blog pasado en fin estamos abriendo el blog por eso estoy aquí me voy a arreglar con ese traje de ropita y me voy a duchar ahora en mi nueva casa me voy a duchar para que empiece el de madre con cara de bujete es mi pluma de las cejas en fin, más palito estoy lista la de otro ambiente está como aburrada estamos en el espacio un día la de otra la de otra la de otra rompiendo el perreo y yo te ardeo y está ahogando algo y se lo voy a dar que te quede el EP si pierde la parte de atrás o escuchamos esta canción nooo déjate ver espera va a prender la luz está muy oscuro Ya viene el camino Te voy a hacer De la maldita Mami Pregunta a la niña Presa M Que hace en línea Dari Que no llegan estos menes Me tienen, estoy aburrida Estoy chata al que no lleguen Porque tengo sed Y yo no compré competir porque me van a traer Yo creo que Lleguen para tomar y no, no pasa nada No lleguen, estoy estresadísima Ustedes saben como que soy de punto, estoy estresada Imagínense ¿Qué rico fue? ¿Qué rico fue ese? Después queda guayé Porque me dio Alicia Preguntó que te llegué Que si me gustó, ella quiere saber Porque tiene curiosidad y quiere volver No hacerme llamar por la cámara Porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Ya, acá va a llegar el maconés Primer llegado Primer, estoy estresadísima Creo que una no tomaba la misión porque hay otra estupete Porque me va a caer Pero me la mamá que envía con todas las cosas Así que, por fin, por fin, voy a poder respirar Voy a poder tomar Ahí viene, lo vi por el hoyito Viene con alto alcohol ¿Viene tú? Muy bien Estoy estresadísima Necesito un vaso de alcohol Está bonito, ¿no? Mi departamento Buenas, hielo Está buena esta barca Qué bonita, me gustan esas weas Gracias Está en buena weón Por fin Leite mi hijo perro ya Toma Weón, te serví en un vaso Aquí tiene un vaso vacío Te serví en un vaso Porque es agüita Ah Los formes Ah, te tengo agarrado dos vasos Cuidado en la cabeza Porque está muy lindo Soy el amante Sí, está muy lindo el departamento weón Aparte, a mí este sector en realidad no me gusta mucho Porque Queda muy en la casa Mmm Pero es que Ya viene al baño Luego igual, no saben No llega nadie Está enojada Porque tú puedes soltar Como Tranquilos Es como que vive su tiempo así como No es temprano Relájate Y es como No es temprano Vente Entonces solo es Hasta el orto Porque creo que lleguen Pero bueno, ya estoy tomando el vente Que eso es bueno Pero estoy dejada por eso Porque no llegan Los demás Todos Es como que son todos demasiado Eh Ay No importa Eh La noche Y la Y la posición Pero así Vamos a tomar Llegó la Carla Después de tres Bueno son las doce Pueden creer Estoy muy triste Porque mi amigo valió un poco Pero bueno Llegó la Carla con el Con el No sé Nada Con el Ay ¿Cómo se llama? El Joseto Voy a esperar que lleguen Hola Hola Nunca acaché la contraseña Nunca la usé Ah, que si la puerta está abierta Pasa Es como cuando la puerta cerra No, la puerta está abierta Miren tú Te voy a apretar el botón Tengo rabia Porque yo estoy tan tarde Quiero llorar ¿Es de Chencho? Sí Inigualables ¿A mí o al McAuliffe? No Llegó el team Nike Necesito un polerón Nike Necesito un polerón Nike Necesito un polerón Nike Al tiro Morado Estacionado Mirado Vengo de un rato Ya vieron Hola ¿Veo? 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 No, sí, me acababa de avisar que ya pudo ¿Veo? ¿Veo? No, 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 no. ¿Veo? ¿Veo? Ya llegaron No, falta el pelado de una idea Tuve, no lo perdona Sigo de haber encontrado El sendero Desde mi audición Con esta humilde Esa es mi audición Esa es mi audición Enchufa Enchufa Mira que chuche Enchufa El twerk Con las llaves las voy a mover ¿Dónde hay alcohol? ¿Tu vaso? ¿Y tus amigos son normales? ¿Tus amigos? ¿Qué? 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 Este piso buleado es vinilo Es vinilo Esta hueá no le pasa nada con el lío Y se nota que es caleta Es un vinilo de buena calidad No es chacho ¿Tú tienes control ya? ¿Tú tienes control ya? Pero no me pegue ¿Tú tienes control ya? ¿Tú tienes control ya? ¿Tú tienes control? ¿Qué? ¿Y tú? ¿Tú tienes control ya? ¿Tú tengo control ya? ¿Y te pido? ¿Tú tienes control? ¿Tú tienes control? ¿Es controlol? ¿Cuál es copyright? ¿Qué? ¿Se baile, Julián? ¿Aca no sirve la wea? ¿Aca? Atención, mis pedos de corazón Y esto me graba a mí Universidad de Chile ¿Hay alguien de la wea acá? Yo, yo todos Uno, dos, dos chunchos ¿Tú? No, no, no ¿Qué es el culo? Uno no es pañal ¿A cuáñala? El hijo pidió custodia porque es cagón No, mentira Vamos a romper los daños y el alambrado Y alguien dio cuidado ¿Sabes cuál es la mejor? La del león ¿Sabes cuándo vale? Tatoaje ¡Tatoaje! ¡Tatoaje! ¡Y no a ver si no se nalgane! ¡Mirad eso de cuando baje! ¡Que yo quiero ver ese tatuaje! ¡Tatoaje! 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 ¡Tatoah аestrante! Porque bajo el agua, sin coger a ver el sol Se cae y le llego a suerte o cinco de vida Y me río, ella suelta por la ruta Se pone de rojilla, a mi hijo le reza Le gustan los condones de esa buena casa Pero no sé si me gustan ¡Guau! Entre eso, nada, la foto de curto Hay que vender la luz como tú Foto de curto, dale Voy a... No, 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 no No, 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 no No importa lo que tú... Tú te dijiste, guau ¿Qué pasa? El intercambio de... ¡Hola, en Japo! Venga, venga, venga Venga, me parece un cambio en dos Ya tú haces la foto para acá ¿Para dónde, para dónde? Si le queremos hacer una foto, puedo hacerlo en mi casa Por favor Este es peón, Carlita, a ver ¡Cofiame! ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué es el balcón? Maravilloso Con F, Macauliffe 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 Brutal Macauliffe ¿Entre eso, nada? No me pedís, caguá Saluda Saluda a tus fans Hola, ¿cómo están? ¡Qué guau! ¿Cómo ha pasado? Buenas Brutal Ahora ya, ahora sí Las nuevas fans Las chiquis se llaman Hola, chiquis, ¿cómo están? ¡Pues tú! ¡Qué guau! La Cristi es otra guau ¡Vamos! A mi salida La Cristi es otra guau Ahora, 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 ahora Macauliffe Ya vale, hasta abajo, hasta abajo, todo, todo Ahora con nada Hola La grabienta En qué rico fue En qué rico fue Vamos a dar una inspección Inspección en la casa No he pasado una Muchos voces Hay dos personas de suario Hay dos No pueden negar Pero que este Ah, no, una Una Porque en la línea pregunto Y hay que Inspección, está todo limpio Son muy, muy bien portadores esta casa ¿Sí, usted tiene la medusa de los cumbres, Torino? ¿Cómo? Ella es la medusa de los cumbres Porque va a ir así Y se quita la ropa y me mole la frente al lente Mami, con la huerta Y enséñame lo que yo me comí hace ratito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!